Chau, chau, chau Tu vida Tu eres una amiga ¿Qué haces a ti? Corazón de él Recuerda que pase lo que pase Sigo con la vida No dejo de pensar en la cantidad En que te conocí Sentí algo muy fuerte Dentro de ti Y yo quisiera separarme de ti Por eso quiero que soñé Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti No te pierdas ni de ti Sigo enamorado 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 de ti y 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